Se dice que el yoga teacher era uno de los más consentidos de Pepe Bastón, quien era el director internacional de Televisa, cosa que lo mantuvo con buen lugar con uno de los programas matutinos más vistos de la televisión mexicana, hoy. Mujeres agredidas por hablar español en Metro de Londres ahora podrás usar stickers en WhatsApp en varios medios de comunicación ya se dice que Alejandro Maldonado no siempre fue tan famoso ni destacado en su labor, además de que no era conocido en el mundo de la farándula antes de su aparición en el programa. Sería la estrecha relación que sostenía con Pepe Bastón la que lo lanzó a la fama, e incluso era su entrenador personal, por la que se dice que tenían una relación más íntima. Anuncia regreso con jefe en televisión azteca el alto ejecutivo, y sus exigencias de dar un trato especial a Maldonado era lo que lo mantenía en la televisora, aseguran, pero en octubre de 2017 el directivo dejó su cargo como presidente de Televisa Internacional y Alejandro Maldonado fue despreciado y despedido. José Bastón y Eva Longoria, foto, tomada de Hollywood Reporter Bastón se casó con la actriz estadounidense Eva Longoria, y el yoga teacher busca conservar su popularidad y seguir en la pantalla chica, pero ahora con televisión azteca, cuyo ejecutivo, Alberto Ciurana, aparece con él en una foto, Alejandro Maldonado y Alberto Ciurana. Se dice que ahora tendrá una sección en el programa competencia, venga la alegría, aunque eso se mantiene como un rumor. Con información de La Verdad Noticias y Notas.